Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 10 y 50 minutos de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6759 de Superastro Luna para este lunes 22 de agosto, supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, se acierta las dos últimas y el signo, ganadores atentos, el número es 7, 5, 9, 3 y el signo es Virgo, verifiquemos ganadores Superastro Luna, 7, 5, 9, 3, el signo es Virgo, 75, 93, Virgo, ¿está de acuerdo señor delegado? de acuerdo, ganadores felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, feliz noche